Música Reconstruido y reformulado llegó el grupo Finanzas este semestre para potenciar competencias no solo académicas de inversión, sino personales para ganar más que perder. En la U promovemos la creación de grupos de interés y de estudio. Este es el ínfalo. Música Este grupo de finanzas ha llevado una trascendencia en la universidad, la verdad es que ha existido durante mucho tiempo, pero la verdad ahora se le quiso dar un enfoque diferente, un enfoque para las personas que estén interesadas en conocer el mercado, en acercarse, en tener una experiencia con el mercado financiero, el mercado de valores en sí, pues que tengan la oportunidad de acercarse y tocar temas directamente del mercado como tal, o de la temática que se va a tratar. No quiere decir que simplemente nos vamos a enfocar a esto. El club de finanzas tiene otras alternativas, ¿sí? Que sean llamativas para las diferentes personas. Obviamente, no solo el mercado financiero, no solo enfocado al mercado de capitales, sino que también conozcan de las finanzas en sí. Música La idea es que todas las personas comiencen desde cero, que vengan sin ninguna experiencia y que cada vez que vengan acá encuentren cosas nuevas. Es empezar desde lo más básico como las teorías, las definiciones, hasta llegar a lo más experto como un análisis técnico. La idea es que cada jueves se grave lo más importante para que las personas se puedan desatrasar en caso de que no vengan y así tengan su educación continua. Yo digo que esto es una alternativa no solo de inversión, aunque más que todo de aprendizaje. Yo digo que esto requiere una planificación, requiere actitudes y aptitudes de la persona para forjar inversiones que, digamos, no solo sean exitosas y sean, pues, digamos, se reflejen en términos monetarios, sino que también aprendas algo de cada inversión. Y yo digo que cada derrota lleva a forjar, digamos, el carácter de la persona y lleva a ser un poco más consecuente con lo que hace. Entonces te va a ayudar a tomar decisiones mucho más acertadas en la vida y a futuro se presta para que, digamos, no solo tengas una libertad o una salud financiera, sino que tengas la connotación ética de persona, ¿sí? Y se forjen personas que realmente aporten algo en el mercado. Para el curso es muy necesario, primero que todo, disposición. Segundo, un cuaderno donde copiar. Y tercero, no se preocupe por el dinero. La idea es que acá vamos a tener cuentas demo en las cuales podemos gastar todo el dinero que queramos, pero la intención es ¿qué? Aprender. Yo una vez con el conocimiento que tengamos ya podemos invertir nuestro propio dinero. Desde un mercado Forex que puedes empezar desde 100 dólares hasta un mercado mucho mayor como la Bolsa de Valores que empieza desde un millón, tres millones de pesos. Entonces ya depende la capacidad de cada uno y la educación. Queda abierta la invitación para todas las personas que les interese algo de las finanzas el grupo se presta para personas que les gustan las corporativas, que les gusta la economía en general o que les gusta directamente la finanza del mercado de capital. Como institución acreditada de alta calidad celebramos que el grupo de finanzas de la UDEM se reformule y nutre un programa que va para su tercer proceso de acreditación nacional. Los jueves de 2 a 4 no van a volver a ser los mismos. Todos a invertir y hasta el próximo Info. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!